La Fiscalía será la responsable también de confirmarla y como ustedes supieron, el día entre el sábado y el fin de semana de manera concreta, fueron clausurados varios negocios por parte de la reformatividad. Este, un tema de una riña aparente, de lo que es el reporte Horacín, primero que tuvimos por parte del gobierno de la ciudad, será la Fiscalía la responsable, por supuesto, de investigar y sancionar a los responsables. Y también el área de normatividad, este y otros negocios más, algunos de ellos sin licencia, sin adecuados los permisos adecuados, fueron clausurados también por parte del gobierno municipal. Un exhorto a todos aquellos negocios, a todos aquellos negocios, a que tengan sus documentos en regla. Hemos tenido una supervisión permanente por parte del área de normatividad, no solamente me refiero a antros, o a aquellos expendios que vendan licor, sino en general, normatividad visita pastelerías, comercios establecidos, restaurantes, es su obligación y me he encontrado una constante de que luego a veces les falta algún documento o no tienen en regla los propios permisos. No hay ninguna situación de cacería de brujas de parte del área de normatividad.